¿Qué es la pérdida de un empleo? El empleo laboral es sin duda algo que puede servir, iluminar a todo el país y es por eso que como Ministerio de Desarrollo Social hemos venido a la región de Arica Parinacota a conocer esta experiencia local que busca precisamente eso, para todos aquellos que hoy día están buscando un trabajo, tener un lugar que no solamente los permita conectar con posibles oportunidades laborales sino que también se haga cargo del acompañamiento, un acompañamiento de calidad que permita garantizar una inclusión y al mismo tiempo un mantenimiento de un trabajo. Resulta sumamente importante el foco que tiene para nosotros la clase media en la búsqueda de empleo, en ese sentido el hecho de que una autoridad tan importante a nivel nacional se entere de cómo está funcionando la plataforma en la región, resulta para nosotros muy relevante y nos da el impulso necesario que tiene que finalmente la gente, las personas de Arica Parinacota puedan buscar empleo a través de la plataforma y finalmente emplearse en las distintas empresas que existen en la región. Gracias. Gracias.